Estrella fugaz, permíteme soñar que un día volverás a mí. Entre sueños cósmicos y lagunas de vapor, algún día volverás a brillar como ayer. Son tus ojos cristal, constelaciones que me hacen brillar. Quiero tripularte un ave lunar y fundirme en ti. Estrella fugaz, permíteme soñar. Permíteme volar, estrella fugaz. Permíteme sentir que ahora estás aquí. Estrella fugaz. Son tus ojos cristal, constelaciones que me hacen brillar. Quiero tripularte un ave lunar y fundirme en ti. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Permíteme sentir que ahora estás aquí. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Permíteme soñar. Estrella fugaz. Permíteme volar. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Permíteme sentir que ahora estás aquí. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz.